muy buenas amigos culés qué tal estamos portazo del atlético de madrid a cristiano ronaldo cerezo acaba de cerrar definitivamente las puertas del club colchonero al crack portugués pues bien se acaba de confirmar el bombazo mundial en el fútbol cristiano ronaldo acaba de firmar por el parís saint germain el astro luso va a poder jugar junto con messi neymar y kilian mbappé y va a firmar por el club de la capital francesa para las dos próximas temporadas haciendo así historia en el fútbol mundial esto ha sido mi bombazo de hoy amigos culés no os olvidéis suscribirse a mi canal que no os cuesta nada pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones muchas gracias fuerza barça y fuerza al fútbol en general y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo